¡Suscríbete al canal! 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 Ahí les mando las recomendaciones, es un mes de detox, de limpieza, de liberación, así que no se pierda el video el próximo jueves y tomen nota. Y las predicciones del año están candentes, candentes, no se las puede perder. Así que, señor productor, no se llega más, aviéndenos, tiempo de sanar. ¡Suscríbete al canal! Nada de eso que los ponga yo a ustedes para ir chayotes y no sepan dónde conseguir los ingredientes. Son cosas muy sencillas que tengan en casita, como limón, azúcar, canela, cosas muy sencillas que pueden hacer. Así que, no dude en ver ese video que ya está en el canal de YouTube, ya lo puede ver hoy, mañana, cuando usted quiera y hacer ese ritual. Y entonces, ahora sí, vámonos con las cumpleaños, señor productor, ¿usted tiene cumpleaños por ahí? Ok, vamos a empezar con Cristiana Huerta. Happy birthday, ¿no? Cristina Huerta. Happy birthday to you, happy birthday to you. Muchas felicidades, Cristina. Espero que te lo hayas pasado padrísimo y que sigas disfrutando todo el mes. Porque se tiene que celebrar el cumpleaños todo un mes así, para que se sienta, para que valga la pena. Yo siempre digo que si lo celebran mucho, les va muy bien en ese ciclo de vida. Así que, hay muchos que dicen, no quiero celebrar este año mi cumpleaños, ¿por qué? Pues no quiero, no me haga nada. No, sí. Señores y señoras, celebre con el vecino, con el poli, con sus amigos, con los primos, con los que hacen mucho no ve, con todo celebre. Bueno, pues muy bien, Cristina. Dicen los angelitos que tus metas, tus sueños y tus deseos están a punto de hacerse realidad. Que a pesar de los contratiempos, los retrasos y las dificultades, todo se te da mejor de lo que esperabas. Que estás a punto de recibir una noticia que te sana emocionalmente. Aguas con una persona que está como muy soberbia y de repente te achicopala. Este es una persona que no actúa de buena fe y, pues, que no es honesta, no es de fiar. No le hagas mucho caso y Teddy ya empezó a jugar, ¿por qué no? ¿Verdad, señor productor? Ya está sudando la gota gorda. Lo tratamos de cansar antes del programa, pero no funcionó. Nos cansamos nosotros, pero él no. Bueno, vamos ahora con Alejandra López, que es una podcastera hermosa. Aplausos y fanfares a los podcasteros. Gracias por escucharnos. Y vamos a ver qué nos dicen para ti. Ale López, preciosísima. Ay, gracias por la flor, mi Saraí hermosa. Ahorita no los puedo leer porque ando dando mensajes. El señor productor sí los anda leyendo, así que dice que no porque está compartiendo. Pero ahorita en un ratito los va a leer. Yo les aviso cuando él esté al pendiente para que también le hagan manita de puerco. Bueno, muy bien, Ale. Pues dice a los aglitos que no hagas corajes de a gratis. Dice que puedes estar sufriendo por juicios equivocados. O sea, por andar pensando cosas que no son. Dicen que cierras una etapa de aprendizajes. Entonces, el llamado y atemorizado karma ya se cerró. Y empiezas un dharma que está padrísimo. Así que viene una separación con un juicio equilibrado para bien. Quiere decir que te separas de algo de alguien, pero en muy buenos términos. En paz y en armonía. Esa persona sí se va a quedar como con resentimiento, rencor. Pero ese es su proceso en el tuyo. Y dicen que te ofrecen algo muy bueno que mereces aceptar. Así que ya sabes. Y vámonos con Rosalba Elizondo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que te la pases padrísimo. A papachos, bechos y muchas bendiciones. Vamos a ver qué nos dicen para ti mi Rosalba Elizondo. Bueno, pues en primera instancia dicen los aglitos que ni idea tienes, ni por aquí te pasa. De las cosas maravillosas que vienen en camino para ti. De lo excepcionalmente bueno que viene. ¿Qué hago es con las envidias? Por ahí una persona muy cercana con muchas envidias. Que no permitas que eso te afecte y te ponga triste. Dice que ha habido obstáculos para el trabajo, para el dinero. Por culpa de una persona medio flojita. Es una persona que tiene mucha tentación con el dinero, con lo material. Es cuentera, mentirosa y arribista. No permitas que te afecte. Porque te das cuenta que por ahí no es el remedio adecuado y eficaz. Vamos ahora con Soledad Pro Año, mi sol preciosa. Le acabo de dar sesión. Fue una bendición y una alegría muy grande poder dar sesión, mi preciosa, mi soledad. Porque siempre estás con nosotros. Ya llevas un buen rato en la familia Moni Angelitos. Así que espero que lo hayas disfrutado. Yo sí lo disfruté muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué mensajito de cumpleaños te dan. Dicen los angelitos que no te desesperes. Que te acuerdes que nada se atrasa o se adelanta. O sea, todo ocurre en tiempo y vino y perfecto. Entonces, a pesar de ciertos retrasos o dificultades, todo se te da superando tus expectativas. Dicen que no tengas miedo con lo que tiene que ver con el extranjero, otra ciudad, otro país o los viajes. Porque por ahí vienen cosas buenas para ti. Que te das cuenta también que algo o alguien no era el remedio adecuado y eficaz. Dicen que tomas una decisión salvadora a través de un documento importante. Te ofrecen algo muy tentador, difícil de rechazar. Y bueno, pues te das cuenta que los retrasos y dificultades que hubo se dieron por culpa de una persona desleal. Bueno, vámonos ahora con Marisa López. Ay, me sacó el whats, que diga el face. Déjenme vuelvo a conectar. Aquí estamos. Bueno, a ver, mi versabet gatica. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Ah, no, iba yo con Marisa López. Perdón, perdón. Feliz cumpleaños, mi Marisa hermosísima. Muchas bendiciones. Pásatela increíble. Celebra mucho, por favor. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Marisa linda. Bueno, pues dicen los angelitos que te arriesgas a tomar una decisión valerosamente. Y todo sale súper bien. Viene un triunfo material. Igual, te das cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz. A muchos les van a salir esto, que se dan cuenta que algo no era el remedio. Porque acuérdense que estamos en el mes del detox, de soltar, liberar todo lo que ya no era bueno. Y dicen también que te sentiste o te sientes sola ante una situación delicada, pero viene brillo, fuerza y tenacidad para ti. Éxito con una persona que se rige por el buen corazón. Y que es una persona exitosa, que le va bien y es una buena persona. Bueno, vamos a ver qué nos dicen ahora sí para Bersabet Gatica. Gracias por compartir, hermosa. A ver, aquí estoy viendo qué Julieta Falcón compartió. A ver, voy apuntando entre los que voy pudiendo. Vamos a ver, Bersabet hermosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Pues dicen que también viene una celebración para ti muy buena. Vas a celebrar algo. Vas a estar muy contenta. Dice que también cierras una etapa de aprendizajes y empiezas una muy dramática y de muchas recompensas luego de una separación de un hombre poderoso para bien. Viene solución de problemas, acción continua y sin obstáculos, mejoras situaciones. Dicen los angelitos que una persona muy poderosa te ofrece su apoyo y su ayuda. Dicen que una persona se acerca con buenas intenciones y buenos sentimientos. Y recibes una muy buena noticia con la que terminas una etapa y comienzas otra mejor. Vámonos, voy tachando a las que ya. Vamos con Marichuy, Malichuy. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Me hablan de viajes, viajes. Cosas que tienen que ver con el extranjero. Las cosas nuevas. Dicen los ángeles que ahorita estás en crisis mental. No sabes qué pensar, como que no tienes claridad. Pero te das cuenta, o viene más bien el remedio de coer eficaz. Luego de una separación, cambios importantes para bien. También puedes descubrir o una mentira o una calumnia o un acto de corrupción a tiempo. Dice que ahorita andas con crisis mental porque no has recibido noticias. Pero te das cuenta que efectivamente alguien no es de confiar o alguien no es honesta a esa persona. Bueno, vamos ahora con Leslie López. A ver, Diana, Diana C. Diana. De una vez te apunto. Diana C. Diana. Entre mensajes voy escribiendo. Ahora sí vamos con Leslie López. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver, Leslie. Pues dicen los angelitos que te dan una muy buena noticia con la que terminas una etapa, comienzas otra mejor. Aparece Arcángel Miguel y dice que viene justicia bien hecha, cambios importantes para bien. A pesar de que has estado con crisis mental, dicen los angelitos que no permitas tener pensamientos negativos porque viene el remedio adecuado y eficaz luego de una separación y cambios importantes. ¿Sale? Vamos con MJ Figueroa y apuntamos a alguien más. ¿Quién más compartió? Dice mensajito y Moni, porfas, cumplí el 25 de diciembre. Que hoy sí me toque regalito para mí. Híjole, la regla es que nos mandes tu INE, pero bueno, yo soy corazón de pollo. Ahorita te doy, ya te apunté. Claudia Diegues ya compartió por acá. A ver, Claudia Diegues. Mi Ana Morín también compartió. Perfecto. Bueno, vamos ahora con MJ Figueroa. Vamos a ver qué nos dicen para ti, preciosa. Perencia, ando revolviendo más las cartas. Ya puse unas para arriba, otras para abajo. ¡Ay, Dios! Y Teddy, bueno, la tos. Y el señor productor, sudando. La gota, guarda. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dicen para ti, mi MJ Figueroa. Bueno, pues dicen los angelitos que te ofrecen algo muy bueno que mereces aceptar. Aguas con una persona que no es de fiar. Dice que comienzas una nueva relación. No me dicen si laboral o sentimental, pero donde hay estabilidad, armonía, vas a estar contenta. Hay un hombre que va a estar decepcionado, encantado, desilusionado o triste. Te dan buenas noticias de fuera, otras yo a otro país que te motivan, te ponen súper contenta. Equilibras emociones y tomas buenas decisiones. Vámonos con Nancy Rojas. Ya no vamos a usar las tacitas navideñas. Ya se nos acabó. Bueno, a ver, mi Nancy preciosa. A ver. Claudieguez, ya te apunté. ¿Cómo compartiste, mi Marisol Montes? Es que si no me taggean a aquellas personas, no sé cómo comparten. A ver, no me aparece nadie más. Dice compartí dos veces y es muy tarde acá, pero no te abandono. Sonia Forlón, dice el señor productor. Sí, compartió. Entonces te apunto. Espéranos tantito, tantito, mi Soni. Estás acostadita ya en tu camita, me imagino. Ya ahorita vamos. ¡Ay! El señor productor ya te tiene aquí apuntada. Vamos a verte una vez, mi Soni, para que ya te puedas dormir. A ver. Sonia linda. Dicen los angelitos que te dan una muy buena noticia. Este, en el momento justo. Es una propuesta que te conviene aceptar. Dice que tienes poca fe en esa propuesta, pero los angelitos dicen no dudes. Dicen que lo que pasa es que en el pasado viviste una cosa que no era el remedio adecuado y eficaz y por eso estás muy apasionada dándole vueltas al asunto. Pero viene un momento de elevación, de mejora de todas las situaciones y te dan una buena noticia en el momento justo que te sana emocionalmente. Bueno, vamos ahora sí con Nancy Rojas. A ver qué nos dicen para ti, Nancy. Vamos a ver. ¡Chan, chan, chan, chan! A ver, para Nancy dicen los angelitos que hay una persona que se está metiendo mucho en lo que no le importa y te causa desarmonía, hay chismes, habladurías, secretos que se descubren, comentarios de otras personas que te sacan mucho de onda. Dicen que esto es porque algo se acabó, se terminó, se murió. Hay un hombre que está muy triste por eso, pero no debes de confiar en esta persona que te mete tantas dudas o tanta desarmonía. Hay que mantener los pensamientos positivos. Acuérdate que es un mes de desintoxicarse, de personas, cosas y situaciones. Vamos ahora con María Marlobo. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi María hermosa. Dice Yasmín del Jardín. Yo compartí al principio... A ver, te voy a apuntar. Yasmín del Jardín. El juguete de Teddy. Ah, tú también. El señor productor también ya te había apuntado. Bueno, entonces estamos conectadas. Ok, mi María Marlobo. Vamos a ver qué nos dicen. Aparece la carta del paraíso. Dicen que el paraíso está a tus pies ya. Amor, abundancia, salud, felicidad, plenitud, todo a tus pies. Llega el remedio adecuado y eficaz. Descubres primero una mentira, una calumnia o un acto de corrupción, pero a tiempo. Prohibido ponerse triste. Dicen que una persona actúa con buena justicia, buena moral y buenos principios hacia ti. Y recibes una noticia en un momento justo que te sana emocionalmente. Y vamos ahora con Avisaí Brutón. Espero haberlo escrito bien. Vamos a ver contigo, Abby, qué nos dicen el día de hoy. Bueno. Chan, 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 chan. Hola, Víctor, ¿cómo estás? No te había visto, catalán, mon, ¿cómo estás? Ya compartiste. Ahorita a ver si ya te escribió el señor productor. Ahorita vemos. Pero en metalito, ya te apunto digo. Bueno, para Abby, dicen los ángeles que tus seres queridos, los que más te preocupan y te importan, van a estar muy bien. Que viene un momento de sol para ti, o sea, de éxito, de brillo, de regalos de la vida para ti. Después de que tomaste una decisión valerosa para bien, dice que hubo una discusión o hay una discusión con una persona muy envidiosa y eso ocasiona una separación para bien. Y que no andes sufriendo por juicios equivocados que hiciste, correcto, y vienen cosas muy buenas para ti. Vamos ahora con Ana Leticia Gutiérrez. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Ana hermosa. A ver. Se me seca la garganta. A ver, Ana. Uy, pues te sale súper bonito también. Dicen que tus seres queridos van a estar bien, que no te preocupes. Van a estar apoyándote mucho. Viene también una etapa de muchos regalos de la vida para ti, luego de una separación para bien. Dice que vas a tener que tomar una decisión entre dos personas, dos cosas o dos situaciones. Y la decisión correcta está en el fondo de tu corazón. Viene un momento de mucho éxito, solución de problemas, acción continua y sin obstáculos. Vámonos ahora con Julieta Falcón. Vamos a ver qué nos dicen para ti. El señor productor ya me hizo una listotota. Bueno, vamos a ver para ti, mi Yuli preciosa, qué nos dicen. ¿Ok? Ahí. A ver, Yuli. Dicen los ángeles, igual, que recibes ya muy pronto una muy buena noticia, una noticia muy esperada. Que tiene que ver con el bienestar tuyo y de los tuyos. Dice que todo se da en orden, en armonía. Vas a estar contenta y satisfecha. Que por favor no te dejes arrastrar por pensamientos negativos. Porque ni idea tienes de lo excepcionalmente bueno que viene en camino para ti. Dicen que hay una mujer que te va a demostrar lealtad e incondicionalidad. Así que padrísimo, pinta para ti hermosa. Así que hay que estar muy positivas. Vamos ahora con Diana C. Diana. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Diana linda. Vamos a ver. Te trae un drama que para qué les cuento. Por si lo quieren contratar. Bueno, a ver, mi Diana preciosa. Dicen los agritos que has estado medio triste o achicopalada. Pero una persona poderosa está a punto de darte una muy buena noticia que tiene que ver con la realización de algo. Vas a estar bien contenta. Vienen cosas nuevas, cosas con el extranjero, con los viajes, otra ciudad, otro país o lo nuevo. Que no estés triste. Que no desequilibres tus emociones. Porque mucha gente te quiere y te apoya. Bueno, vámonos ahora con Yesenia Lugo. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver, mi Yes. Chan, 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 chan. Me hablan de un nuevo trabajo, una nueva oportunidad para ti. Así que tómala. Dice que no estés triste porque un hombre está desilusionado, es encantado, decepcionado. Le des chance, está en su proceso. Dice que se reciben ya pronto. Muy buenas noticias. Y se le va a quitar lo decepcionado. Dice que una persona con mucho poder ofrece apoyo y ayuda. Viene un triunfo material y se acaban los problemas, las discusiones y las luchas por el poder. Así que a disfrutar este momento. Y vámonos nada más y nada menos que con mi Claudita Diegues, hermosa. Te mando muchos apropachos. Y vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno. Vamos a ver. Dicen que los problemas que ahora te agobian se desaparecen, desvanecen. Dicen que estás actuando con sabiduría, que estás haciendo caso a los buenos consejos. Ven, te di. Opa, opa, opa. Ven a saludar, gordo. Córrele. Enseña tus dientitos. Ven. Ven. Y dicen que vienen mejores situaciones y cosas muy buenas para ti. Dicen que ha habido obstáculos de trabajo, ha habido algunas dificultades por parte de una persona que es como un poco manipuladora. Y actúa así, no tanto porque la traiga contra ti, sino más bien porque es una persona que tiene mucha frustración emocional. Y somos 362 en la familia Moni Angelitos. ¿Cómo la ven? Bienvenidos a todos. Feliz año. A todos. Bendiciones. Y bueno, si se acaban de conectar, cuando termine el programa, vean en el principio, porque hablamos un poquito de qué se trata este mes, de los videos que están en YouTube, que no se los pueden perder, el ritual para empezar el año como Dios manda, y que próximamente viene el video de las predicciones del mes y las predicciones del año. No se lo pierdan. Bueno, pues vámonos ahora sí con mi Yasmín del jardín. Vamos a ver qué nos dicen para ti, preciosa, ahora que ya va a ser tu cumple, o que acaba de ser tu cumple, algo así me dijiste. Y bueno, pues dicen que todos los problemas se acaban, se terminan, que te proponen algo muy bueno que mereces aceptar, una muy buena noticia en el momento justo, y hagas con una persona que se comporta como con deseo desmedio de poder, a fuerza quiere que se haga su voluntad, no lo consigue, pero no permitas que te ponga de cabeza. Dicen que eres una persona en la que no se puede confiar, no es honesta, pero viene solución de problemas, acción continua y sin obstáculos. Vámonos ahora con nada más y nada menos que Ana Morín. Mi Ana preciosísima, vamos a ver qué nos dicen para ti. Dicen los angelitos que necesitas ejercitarte. Puede haber dolores musculares, o que te truen en las rodillitas, o cositas de ese tipo, y es porque tu cuerpo te está pidiendo actividad física para que saques el estrés por ahí. Porque has estado estresadilla y necesitas purificarte, porque vienen momentos de mucha acción y cosas buenas para ti. Dicen los angelitos que algo para lo que le echaste muchas ganas a la hora de la hora no se dio, y eso te frustró, desequilibró mucho tus emociones, y descubriste una mentira, una calumnia, un acto de corrupción, pero a tiempo, por parte de una persona que no actuó de buena fe. Pero, dicen los angelitos que no vuelvas a usar intermediarios para tus cosas, que todo lo hagas directo y todo te va a salir bien. Dicen que viene el remedio adecuado y eficaz para ti muy pronto. Vámonos ahora con la lista del señor productor. Sí, señor productor. Ya, va, ok. ¡Ay! ¡Un mensaje para Latsy que es su cumpleaños! ¡Bravo! Latsy Kurtoshi. ¿Lo dije bien, señor productor? Sí, ok. Bueno, vamos a darle un mensajito a Latsy. Y ahí le pedimos a Flor, que le traduzca, por favor. Y bueno, dice los angelitos que viene un nuevo trabajo y aumenta los ingresos. ¿Cómo la ven? Y que una persona muy poderosa va a actuar de muy buena fe y con justicia para él, para bien. Y que, pues ahorita, puede haber un enfrentamiento que causa una separación para bien. Dice que hay una separación con algo o con alguien. Puede ser de ciudad, de país, de trabajo, de amistad, pero que es para bien. Y que le proponen algo muy tentador, difícil de rechazar. Y va a tener que decidir entre dos propuestas, dos cosas o dos situaciones. Y la respuesta correcta está en el fondo de su corazón. Muchísimas felicidades, Latsy. Enhorabuena. Gratularon. Y, bueno, pues qué padre, qué emoción, Flor. Oíste el mensaje, está muy padre. Bueno, vamos ahora con Ana Leticia Rodríguez Cano. Vamos a ver qué nos dicen para ti, preciosa. Bueno, pues dicen que una persona ha actuado muy mala fe a propósito y descubres una mentira, una calumnia o un acto de corrupción a tiempo. Esta persona es muy soberbia, entonces jamás lo va a aceptar. Dice que eso te va a dar mucha indecisión, pero vienen soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Dicen que recibes una muy buena noticia a tiempo. Bueno, vámonos ahora con Angie Tosa. Ok, Angie, preciosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Fíjate que están un montón de ángeles contigo y una señora que falleció que te abraza, te apapacha, te llena de flores, uy, de mimos. Habla puras cosas bonitas de ti. Dice que necesitas animarte mucho y que estás muy acompañada y muy protegida. Viene un momento de triunfo, gloria, brillo, tenacidad. Te das cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz para ti y lo dejas en el pasado y te abres a lo nuevo. Te va a dar nervio. Vienen cosas nuevas, cosas que tienen que ver con los viajes a otra ciudad, a otro país, con lo que nunca has hecho. Dice que eso te va a dar un poquito de angustia, pero gracias a los esfuerzos realizados vienen mejores resultados de lo que esperabas. Y dice que no te olvides que vienen cosas buenas con algo o alguien que viene de fuera. Ok, vámonos ahora con Maribel Talamantes M. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Maribel. Dejen hidrato garganta. Saludos a todos los que están por aquí. Ceci Liliana, mi Marisol Mantes. Montes digo Nancy Merchan, Aida Aguilera, Alfredo Quirós. Bueno, todos, todos Luz Adri. Besitos y apapachos para todos. Lolis. Ceci Liliana. Ya el señor productor está apuntando a todo mundo. Bueno, vamos con Maribel Talamantes. Dicen los angelitos que no tengas miedo con las cosas nuevas. Arcángel Gabriel te está ayudando a desarrollar nuevas habilidades. Entonces no tengas miedo. No permitas que las insegurías te traicionen. Dice que sí, que una persona se comporta muy tirana contigo. Y entonces eso ayuda a tus insegurías. No les desgustó. Dice que equilibras tus emociones y tomas buenas decisiones. Los problemas se acaban. Viene mucha abundancia para ti. Mejoras situaciones con algo nuevo que te proponen padrísimo. Ya ven cómo este mes es picudo. Bueno, vámonos ahora con Ivonne Montalvo. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Ivonne, hermosísima. Bueno, pues dicen que viene mucha abundancia. Igual que no tengas miedo a lo nuevo. Fíjense cómo a todos les dicen cosas parecidas. Porque es de innovación. Es un año nuevo. Son cambios. Dice que aguas con lo que escuchas, con calumnias o mentiras. No hagas caso. Te vas a dar cuenta que no es ya de veras. Que tiene que ver con algo que no se dio. Pero viene algo mejor de lo que no se dio. Entonces no permitas que confundan tu mente. Vámonos ahora con Selene Salas. Que fue su cumple. ¡Feliz cumpleaños, mi Selene preciosa! Muchas bendiciones para ti. Y bueno, mi Selene dice a los reglitos que no andes a chico palada. Hay una mujer poderosa que te abre los caminos ante una situación donde hubo una traición o una deslealtad. Dicen que recibes noticias de fuera que te impactan y te aclaran muchas cosas. Hay un hombre que está decepcionado o triste. Pero alguien ofrece ayuda desinteresada o un apoyo muy importante que vale la pena aceptar. Vámonos ahora con Sara Nogueda. Es su primera vez. Bienvenida, mi Sara hermosísima. Ya quédate con nosotros para siempre. Aquí te vamos a apapachar siempre. Y vamos a ver qué nos dicen para ti, Sara. Bueno, hoy los angelitos dicen que no estés triste y achicopalada por culpa de una persona que le encanta verte así. Triste. No le des gusto. Dicen los angelitos que al contrario. Mira, viene el sol para ti. No te miento. Aquí está la carta del sol que te dice que vienen regalos de la vida para ti y un triunfo muy grande. Que viene una muy buena noticia para ti. Prepárate. Prepara la orejita para esa noticia. Y luego que hay una separación con un hombre, pero para bien. Es muy importante esta separación. Bueno, vámonos ahora con Merci Méndez o Merci Méndez. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. A ver, mi Merci preciosísima. Dicen los angelitos que viene el remedio adecuado y eficaz para ti ya o ya lo estás haciendo. A través de una persona con mucho poder que te ofrece lo mejor del mundo y toda su ayuda. Actúas con sabiduría. Luego de que estuviste con crisis mental, que sentías que tus sueños no se iban a realizar y que hiciste un corajote, pues actúas con sabiduría y todo te sale bien padre. Vámonos con Ceci, Iliana, Sandoval, González. Qué bonito apellido. Saludos a todos, González. Qué apellido tan bonito, ¿verdad? Bueno, vámonos con Ceci. Es que yo soy González, por eso lo digo. Ceci, díselos a gritos que no andes con poca fe porque algo no fue el remedio adecuado. No quiere decir que ya nada va a ser el remedio adecuado. Vienen cosas muy buenas con algo de fuera, otra ciudad, otro país. Entonces, tranquila. Una persona aboga por ti. Puede ser un abogado, un juez, un político que actúa a tu favor. Luego de que una persona está con celos y envidia y te desarmoniza. No lo permitas. Vamos con Sandy Martínez Torres. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Sandy. Vamos a ver. A ver, Sandy, linda. Pues dicen los angelitos, otra vez. ¿Cómo sale el extranjero para todos, eh? Acuérdense que el extranjero puede ser algo de apellido raro, ¿no? Alguna empresa de fuera, otra ciudad, otro país. O que viajas o que alguien de lejos viene. Pero por ahí cosas buenas, que no andes dudando. Que hay muchas personas que te apoyan, que te quieren mucho. Que gracias a los esfuerzos que has realizado, vienen cosas muy bonitas para ti, aunque sientas que se te hayan atrasado. Y viene un triunfo con una persona que se erige por el buen corazón. Y, pues, te das cuenta que a una persona, pues, no le puedes andar contando todas tus cosas, ¿sí? Vámonos con... ¿Quiénes me faltan, señor productor? Voy con Alfredo Quiroz, ¿verdad? A ver, Alfredo, vamos a ver qué nos dicen para ti. Chan, 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 chan. Bueno, dicen, otra vez. Por culpa de una persona que no es honesta o no fue honesta, algo para lo que le echaste ganas como que no se dio. Y hubo una separación con un juicio equilibrado. Buenos acuerdos, este eso no estuvo tan mal. Y, a pesar de esas dificultades y eso que se te dio ahora, ¿todo se te da mejor? En otro momento, que tú no esperabas, pero se te da mejor. Y, dicen los acuerdos que viene fuerza, brillo y tenacidad para ti, que no estés triste. Bueno, vámonos ahora con Diana Laura P. Mingura. ¿Cómo andamos de tiempo? Nos queda todavía para algunos mensajitos. Ya mero, ¿verdad? Ok, a ver, mi Diany preciosa. Diana Laura P. Mingura. Vamos a ver. Dicen los acuerdos que te has dejado arrastrar por pensamientos negativos. No permitas eso. Por culpa de una persona celosa o envidiosa y te desarmoniza. Dicen los acuerdos que has tenido tristeza extrema y pensamientos muy negativos. Y que vienen cosas nuevas para ti. Acuérdate que cuando Dios te quita es porque te va a dar algo más grande. Que para que lleguen las cosas nuevas a tu vida, los muebles nuevos, las cosas padres, pues hay que sacar todo lo viejo y hacer el espacio, el hueco, el vacío para que llegue. Entonces, cuando sintamos vacío lo menos que tenemos que sentir es tristeza, es emoción. Para recibir lo nuevo, los regalos, las cosas que vamos a estrenar padrísimas. Así que ánimo, preciosa, por favor. Vámonos con Luz Contreras. A ver, mi Luz hermosa. Dicen los angelitos que una persona abusa de tu confianza o de su poder. Pero aparece Arcángel Miguel y dice, a ver, justicia bien hecho y cambios importantes para ti. Vas a escuchar comentarios por ahí, opiniones de otras personas que te van a confundir. Entonces, hazle caso a tu intuición. Acuérdate que por ahí Dios te guía y vienen mejor a situaciones para ti después de una separación con algo o con alguien. Y ese es el remedio adecuado para ti. ¿De acuerdo? Vámonos con Aida Aguilera. Hidrato garganta. Muchísimas gracias, mi Luz Contreras, por compartir. Gracias a todos. Gracias, gracias. Mi Yacibel, Linda, Aida Aguilera, Víctor, Marisol, Sandy Ahumada. Aquí los estamos viendo a todos. Ceci, Liliana. Ay, me encantó, tocallita de apellido. Sí, arriba los González. Nombre de qué preciosa. Frida Itzel. Ay, qué bonito nombre. Así se llamaba. Alguien muy especial para mí. Qué bonito, mi Frida hermosa. Shomarita, ¿cómo estás? Bueno, pues a todos aquí, aunque no los puedo estar leyendo mucho, pero el señor productor sí. Liliana Perea. Qué gusto saludarlos a todos. Luz Contreras. Deni. Ros Mari. Ay, qué bonito verlos a todos por acá. Bueno, vamos a ver. Aida Aguilera nos dicen los angelitos lo siguiente. Dice que estás equilibrada emocionalmente y por eso puedes tomar buenas decisiones, aunque traes crisis mental porque no has recibido ciertas noticias. Te van a dar una súper buena noticia de algo que sí se realiza y algo que sí se concreta. Prepárate. Vas a actuar con sabiduría. Vienen cosas nuevas para ti, padrísimas, y sales heroicamente en una situación difícil, sin chipotes ni raspones. Vámonos con Vane Narváez. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Vane linda. Ahora, vamos a ver. Dicen los angelitos que te mandan felicitar. Los angelitos dicen, dile que felicidades. Algo hiciste, algo te falta reconocerte, apapacharte. Luego nosotros hacemos cosas que decimos, pues es que es como normal. Y todo el mundo, no, es que estuviste increíble, no te das cuenta. Pero pues no nos damos cuenta porque lo hicimos nosotros y fue natural, ¿no? Pero hay que reconocerse y apapacharse y felicitarte. A ver, Vane, dice que has estado tristona. Algo te decepcionó. Acuérdense que las decepciones son cuando tenemos falsas expectativas. ¿Cuándo tenemos falsas expectativas? Cuando no nos damos tiempo de conocer a las personas o la situación. Y saber exactamente qué podemos esperar de una persona o una situación. Preguntar, ¿qué puedo esperar de esto? ¿Qué puedes darme? Y ya sobre eso, ver qué expectativas puedo tener. Pero si yo me hago falsas expectativas, me decepciono y me pongo triste y agarantiza. Así que apunten eso y dicen los angelitos que a pesar de los contratiempos se te van a dar las cosas muy bien. Que sí hubo retrasos por culpa de una persona mala onda, pero pues viene justicia bien hecha para ti, cambios importantes. Pues te cachas quién fue la persona que no fue honesta. Y una mujer muy poderosa te abre los caminos. Así que no te preocupes, vamos con Martín King. Que conste que no he respirado ni pasado saliva para hacer un programa de muchos mensajes porque los extrañé mucho. Y porque les debía sus regalos de Navidad y de Año Nuevo. Y para los que creen en los reyes, en los reyes. Y todo eso. Entonces por eso, ni he respirado. Bueno, vámonos con Martín King Ángel. Ángel, es tu primera vez. Bienvenido Martín. Gracias por conectarte. Gracias por estar con nosotros. Ya no te despegues de la familia, mon angelitos. Aquí todos nos echamos pura buena vibra. Todos oramos por todos. Y todos siempre aportamos cosas bonitas. Y bueno, para ti Martín, dicen los angelitos que a pesar de que no se dieron las cosas cuando tú querías. Y así se te van a dar. Y ya, prepárate. Dicen que te quedaste con la cosita de que algo se interrumpió, algo ya no se concretó, no se dio. Hiciste un corajote muy grande. Y tu mente está muy dudosa. A veces pierdes la fe. Pero lo que pasa es que no era en ese momento ni con las personas porque por ahí no era el remedio adecuado. Y ahora viene mejor. Por eso te dice, a pesar de todo eso, ahora se te dan las cosas mejor. Vámonos con Luzadri Arroca. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Luzadri, linda. Rose Aduna. ¿Cómo estás? Bendiciones. Súper año para ti también. Cruz Yoselin. Gracias, hermosa, por conectarte. Sandra, no estés triste. Mi Sandra Ahumada. ¿Cómo estás? Ivonne Favila. Amadelli. Zulema Ordaz. Leoncita. Qué gusto saludarlos a todos. Por acá. Bueno, entonces, vamos a ver con Luzadri. ¿Qué nos dicen? Luzadri, linda. Dicen los agritos que no estés sufriendo de a gratis por cosas que no van a pasar. Hay una persona que se acerca con buenas intenciones, buenos sentimientos, que no te sientas sola. Dicen que viene éxito para ti, un triunfo muy grande, negocios brillantes, cosas buenas. Que a pesar de que una persona te quiso afectar en el pasado en mala onda, no lo logra. Y ahora hasta resulta que te va a pedir ayuda, abusada. Bueno, vamos con Claudia Domínguez. Primera vez, bienvenida. Clau, ya no te separes de la familia de monangelitos. Te la vas a pasar bien. Todos los lunes no nos queremos ir a dormir. Queremos estar aquí, empillamados, platicando en la melcocha con los angelitos. Así que no nos dejes. Aquí vamos a estar contigo todos los lunes. Bueno, no todos los lunes. Ahorita les voy a dar una noticia. Una buena y una no tan buena. Bueno, Clau, dicen los angelitos que triunfa sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. A pesar de que una persona no fue honesta y que paraste en seco como una calumnia, una mentira, un acto de corrupción. Has estado apasionada con el tema, dándole vueltas al asunto. Pero viene mejor a situaciones y mucha abundancia. Viene solución de problemas, acción continua y sin obstáculos. Vámonos con el último mensaje del día de hoy, señor productor. No me diga eso. Se nos fue el tiempo de volada. Ahorita les voy a dar unos avisos parroquiales. A lo mejor ahorita me aviento uno aquí al azar. Así que no se desconecten. Vamos con Leslie Vázquez, que es su primera vez. Bienvenida, mi Leslie preciosa. Bienvenida, ya quédate con nosotros aquí en la Melcoches de los Angelitos. Que son puro amor, son pura cosa bonita. Y bueno, dicen que hay comentarios de otras personas que te hacen bolas, te confunden. Eso hace que te preocupes mucho. Y lo que pasa es que hay una persona que está muy celosa y pues así te quiere ver. Pero tú tienes mucha gente que te quiere, te valora y te aprecia. Y hay una persona que está triste, excepcionada del mundo y pues no es tu proceso. Para ti viene amor, expansión, crecimiento, multiplicación, fecundidad y abundancia material. Así que con eso tienes. Y bueno, ahorita me voy a ir así al azar a dar un mensaje. A ver a quién le toca, pero quiero dar primero los avisos parroquiales. No se me vayan. Número uno, la noticia no tan buena. Ya no va a haber programas todos los lunes. Ya sé, pero es que de verdad cada vez es un poquito más complicado por todas las actividades que estamos teniendo. Sobre todo el señor productor tiene harta chamba, gracias a Dios. Por otro lado, va a haber un programa, un lunes sí, un lunes no. Un lunes sí, un lunes no. Pero el programa va a ser más largo. Entonces vamos a dar más mensajes. Ya no se va a cortar tan rápido. Entonces vale la pena. Entonces un lunes se desvela con nosotros. Un lunes se acuesta tempranito. Otro lunes nos desvelamos juntos. Otro día nos acostamos temprano. Y mil disculpas a todos los que no les pudimos dar mensaje hoy. De verdad que no es mala onda. No los ignoramos, no nada. Tratamos de que no se repitan las personas, de que sean nuevas. Pero también las personas que están compartiendo mucho, pues se ganan su mensaje. Entonces tengan paciencia porque somos 325 ahorita. Imagínense que le diéramos mensaje a los 325, no acabamos. Digo, yo sería muy feliz, pero nos tardaríamos, nos darían las 5 de la mañana acá. Pero crean que esta transmisión la hacemos sin fines de lucro. Es totalmente gratuito para todos ustedes con todo el amor del mundo. Chambiamos todo el día y dedicamos este tiempo para estar con ustedes de corazón a corazón. Tratarles de dar esperanza y ese amor de los angelitos, extendérselos. Y que se acuerden que no están solitos y que siempre estamos súper acompañados. Por ahí alguien preguntó por las sesiones de los angelitos. Donde no es uno, no son dos, son muchos mensajes de todos los ángeles. Les digo quién es su ángel de la guarda, qué otros ángeles los acompañan. Si hay seres queridos que ya fallecieron, qué mensajes les quieren dar. Les dan sanación espiritual, emocional, mental. Les dan un panorama del pasado, el presente, el futuro. El futuro, el futuro no más como preventivo, ustedes lo pueden cambiar. Y les dan mensajes extras. Todo eso lo pueden encontrar en la página de Moni Angelitos. Ahí vienen los tipos de sesiones. Nos pueden escribir al messenger de Moni Angelitos. Y ahí también se les puede dar información por el WhatsApp de Moni Angelitos, que también se los podemos proporcionar. Y pueden agendar su cita. También pueden agendar su cita en la página de Moni Angelitos y tomar su sesión. Se dan las sesiones a instancia a través de WhatsApp por audios para que se queden guardados en su celular. Y puedan volver a escuchar su sesión todas las veces que necesiten. Y presenciales para todos los que iban acá en Querétaro o se quieran venir a dar la vuelta por acá. Es lo mismo presencial que por WhatsApp no cambia nada. Nomás presencial me ven en vivo. Y no estoy así de producida, pero pues bueno, con mucho amor les doy su sesión. Bueno, pues ahora sí voy a escoger. Así al azar. ¡Pum! Víctor Suárez. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Víctor. Tan, 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 tan. Dicen Los Ángeles que recibes mensajes de fuera. Otra ciudad, otro país que te motivan y te sorprenden. Luego de que perdiste la fe, recibes el apoyo y mucha gente que te quiere. Si eres una persona que te hace hacer un coraje por celos o envidia. Y eso te pone muy triste. Entonces, bueno, acuérdense qué son los procesos de otras personas. Que eso no te afecte. ¿Sale? A ver, un mensaje extra. A ver, es que se van muy rápido. Ay, ¿quién me falta? Ana Arango dice, soy nueva. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Ana hermosa. Y con esto cerramos el programa. Dicen Los Angelitos que por ahí hubo una traición o una deslealtad que te ha puesto muy triste. Pero vienen muy buenas noticias de fuera. Que te ponen feliz. Dice que rechazas a alguien o algo que no te convenía. Te va a dar un poquito miedo a lo nuevo. Pero va a estar muy emocionante. Todos los cambios padres que se van a dar para ti. Y los problemas que ahora se te preocupan. Se terminan, se acaban, se desvanecen. Y yo les deseo y les auguro con todo mi corazón una semana maravillosa. Llena de alegría, de felicidad, de entusiasmo, de salud, de bendiciones. Yo en este momento les aconsejo que relajen sus hombros, sus piernitas, estiren su espalda. Relajen su rostro. Respiren profundo por la nariz. Exhalen despacito otra vez. Y pedimos la presencia de todos nuestros amados ángeles, arcángeles, los maestros ascendidos. Nuestros seres queridos que ya trascendieron, que siempre están con nosotros. Que en este momento desciendan sobre todos ustedes y sobre sus hogares, sus seres queridos. Muchísimas bendiciones, mucho amor, mucha luz, mucha paz, mucha alegría. Que todos sus sueños y sus deseos se sigan concretando. Yo les quiero mucho. Les deseo una maravillosa noche. Y acuérdense que estamos en contacto por las redes sociales, el canal de YouTube. Y nos vemos de este lunes que viene al otro. Gracias. Gracias a todos. Gracias, señor productor. Gracias, Teddy. A dormir. Moni Angelitos. Moni Angelitos. Gracias. 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 Gracias.